bienvenidos a mi canal las rutas de la fundación proa es un centro privado de arte fundado en argentina en 1996 en esta fundación se llevan a cabo programas de educación y de intercambio con instituciones culturales fundación proa está ubicada en la avenida don pedro de mendoza al 1929 en el barrio de la boca de la ciudad autónoma de buenos aires el objetivo de este centro de arte está centrado en la difusión de los grandes movimientos del siglo 20 y 21 incluye una diversidad de propuestas como la fotografía el vídeo el diseño la música entre otros este enorme centro cuenta con una librería en el que podrás adquirir artículos relacionados con la lectura como novelas ensayos libros fotográficos así como libros infantiles y juveniles y también encontrarás un área de venta de accesorios vajillas y artículos de decoración de los grandes movimientos de los grandes movimientos de los grandes movimientos del siglo En el segundo piso hay una terraza y un restaurante en el que podrás disfrutar de un rico café, postres, pizzas y entre otros. Hay una gran variedad de propuestas gastronómicas. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video. La Fundación Proa como espacio cultural cuenta con una extensa área para la exhibición del arte contemporáneo. Puede ser con visitas guiadas o no. Las visitas guiadas son todos los días a las 5 de la tarde. ¡Suscríbete al canal! 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 Esto es todo por el día de hoy. Te invito a que te suscribas a mi canal, le des click a la campanita de notificaciones para que te lleguen todos los videos que estaremos subiendo por acá. Muchísimas gracias.